Oye, lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil, por eso Warman afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo. Para tu conveniencia, sus servicios como la farmacia Warman, servicios financieros como Warman to Warman, MoneyGram y el Deli, pero solo en órdenes to go están disponibles en horario especial. Así es, y para más información y horario puedes acceder a walmartpr.com diagonal COVID-19 o entrar a nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal WalmartPR, Alex. Y Warman, le recuerda, lava de las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico gana cuando te quedas en casa. Así es, Walmart, ahorra más, vive mejor. Dame una pausa, este en Puerto Rico gana. ¡Puerto Rico gana, gana!